La pregunta que yo más recibo es, Christian, ¿cómo puedo ir a Australia? Christian, ¿cómo puedo trabajar en Australia? Y la última vez que yo hice un video de estos sobre este tema fue más de hace un año. Entonces es hora de actualizar la información. Hoy te voy a ayudar a evaluar si en realidad estás en la situación para poder migrar y trabajar en Australia aplicando con visa de estudiante. Aquí en Australia con visa de estudiante te dejan trabajar 20 horas a la semana, pero en la realidad nadie sigue esa norma y las posibilidades de trabajar más las hay. Requisito número uno. Tienes que tener más de 16 años y si quieres trabajar tienes que tener más de 18 años. Tienes que tener un pasaporte vigente y aplicar para un curso de inglés o algo técnico o una educación superior como universidad. Cuando aplicas para un curso hay veces te piden un nivel de inglés más alto de lo normal si es un curso técnico o de universidad. También tienes que mostrar certificados de estudios previos de tu país y una carta explicando los motivos por qué quieres hacer este curso. Cuando aplicas para la institución que tú quieras y te aceptan tienes que realizar tu primer pago que normalmente son los primeros tres meses del curso. Esto también depende del curso que tú escojas y el plan de pago que tú escogiste. El precio de un curso de inglés por los primeros tres meses valen más o menos unos 3 mil dólares. Todo depende de la ciudad que tú escojas y la institución. Igualmente esto todo lo puedes aclarar con el agente que tú escojas que te ayude con este proceso. Ya cuando hagas el depósito a la institución te dan un COE que es una carta de confirmación para que puedas comenzar el proceso de aplicar para la visa de estudiante con el gobierno australiano. El valor para aplicar para una visa de estudiante es 575 dólares. Llenas un formulario y también tienes que hacer una carta explicando por qué quieres estudiar en Australia y cuáles son tus motivos. Lo que ellos más quieren saber es que tú vuelvas a tu país y que también sea verdad todo lo que estás diciendo. Igualmente tu agente te va a ayudar con esto paso a paso y si no te están ayudando es porque estás con el agente incorrecto. Si en el momento tu país no está en categoría nivel 1 en el nivel de riesgos para visa de turismos y visa de estudiantes tienes que demostrar un soporte financiero. Igualmente tu agente te va a explicar cuánto es y cómo demostrar este soporte financiero al gobierno australiano. También tienes que demostrar que pagaste su seguro médico que es alrededor de 100 dólares por mes. Entonces si aplicaste para una visa de estudiante por 6 meses son 600 dólares. Y también tienes que hacer un examen médico que te piden para venir a Australia. Es algo muy básico no es nada complicado. Una vez envía su solicitud para visa de estudiante se puede demorar hasta un mes para que tenga una respuesta dependiendo de tu caso. Por ejemplo a mí se me demoró casi 3 meses porque yo fui deportado de los Estados Unidos y era un caso diferente. Pero al final me la aprobaron y ya cuando te llega el email que ha sido aprobado puedes comenzar a planear tu viaje a Australia. Bueno en conclusión ¿Cuánto vale todo? Entonces digamos que aplicaste para una visa de estudiante por 6 meses. Serían 3 mil dólares para los primeros 3 meses de tu matrícula. 575 dólares para la visa de estudiante. 600 dólares para el seguro médico de 6 meses. Y unos 1.500 dólares para el vuelo a Australia. También hay otros gastos como examen médico, libros de colegio o tarifas extra. Que serían al menos unos 6 mil dólares australianos por mínimo que tienes que tener o pedir prestado. Les cuento que la mejor forma de comenzar este proceso es hablar con una agencia de estudios. Mi recomendación cuando escogiendo una agencia es que cotices. Aunque los agentes no te cobran nada por el servicio, ellos ganan una comisión del curso que tú escojas. Yo hablé con varias agencias y con la que terminé escogiendo fue la que me ayudó demasiado. Y lo más importante es que no me empujaron a escoger cualquier curso. Ellos se llaman Education Universe. Y son los que más paciencia tuvieron conmigo la verdad. Tengo mucha confianza con ellos y son los que me trajeron a mí, a mi hermana, a mi primo y a otros amigos que yo conozco. Si les interesa hablar con ellos yo les dejo un link aquí en la descripción. Y lo bueno es que cuando solicitas una asesoría con ellos te mandan un ebook sobre Australia explicando cómo conseguir trabajo, cómo venir a Australia, cosas que la gente no sabe de Australia que la verdad me pareció muy útil. Igualmente si tienen cualquier pregunta por favor dejenme en los comentarios. Ahora saben cómo venir a Australia pero si les interesa cómo son las niñas aquí en Australia les dejo este video aquí. Hasta la próxima. Cristian Rodríguez. Bye. Chau.